Hola, hola, muy buenas, muy buenas noches, muy buenas noches, dependiendo del momento en que se encuentran viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia María y el día de hoy me van a acompañar aún abriendo perfumes, son dos nada más y vamos a platicar acerca de ellos. Chicas, muy bien, pues días pasados me adquirí dos perfumes que hace rato que los tenía en mi lista de deseos, literal en mi lista de deseos, es el You Emotion y el Fe Magnatésica. Vamos a abrir primero, no sé cuál quiere abrir primero, cuál quiere abrir primero, díganme. Vamos a abrir el You Emotion primero, este es un perfumito que hace rato que lo quiero, es de la familia de los You, el You viene negro y todo, pero este me llamaba la atención, a mí los perfumes en tonos rojos me encantan, chicas, aunque yo sé que este no viene así, tal cual. Uh, vean qué cosa tan bonita, vean el envase, chicas, grabado, You Emotion de Essica. Huele pues muy parecido a los otros, es muy cítrico, dice aroma frutal, energizantes notas de mandarina italiana con notas de magnolia, porque, para que disfrutes tu día con emoción, se me hace un perfume fresco, se me hace un perfumito bastante fresco, la verdad es que ahorita vengo de hacer unas, ah, chicas, huele fuerte, huele fuertecito, yo lo pensé un poquito más fresco, es fresco, pero huele fuerte, se siente bastante lo cítrico, ay, qué rico, la mandarina es para el día, se siente fuerte, es un cítrico bastante fuertecito, yo creo que la magnolia le da ese toquecito, y me encanta, chicas, está bastante bien fresco, es lo que yo quería, quería un perfume así fresco, y ven el envase, me encantó, me encantó, hace rato lo quería, y me encantó, quiero pensar que son unas magnolias esto, y me encantó, chicas, me encantó, este va a ser un perfumito que se va a quedar para colección, porque vean el envase, está precioso, y yo creo que lo voy a disfrutar mucho por estos calores que se vienen de mi zona, está, está fuerte, pero es un fuerte, cae en unisex, si se siente bastante potente, vamos a ver cómo evoluciona, ya posterior a ello, si ustedes quieren que les haga la reseña ya de este, me dicen, para ver, que veamos, porque este va a ser una brinda de labiales así, súper rapidito, y este, chicas, hace mucho rato que lo quería, el Femmagnate, he escuchado, no buenas, lo que les sigue, recomendaciones de este perfume, dicen que es seguro rico, y así, muy elegante, tiene notas, tiene alta concentración, notas de amaretto de Italia y sándalo, a mí el sándalo me encanta, me súper encanta el sándalo, y vamos a verlo, vean qué cosa tan hermosa, chicas, vean esta elegancia, cuánta elegancia la de Francia, vean esto, está precioso el envase, la verdad es que, Jessica se luce, se luce últimamente Jessica con los perfumes, vamos a ponerlos de este lado, llena de perfume, chicas, llena de perfume, es un aroma suave, pudiera caer un tanto en lo polvosito, es un aroma bastante suave, no lo imaginé así, es chipre frutal, yo no me había animado porque es chipre frutal, ay, chicas, qué rico, es como con sándalo suavecito, muy bien trabajado, wow, huele delicioso, qué rico, chicas, es un perfume tan como íntimo para ti, para disfrutar, que dices, ay, qué rico huelo de esos días que te sientes estresada y dices, me quiero poner algo que me haga sentir bien, regresar a mi centro, como dirían por ahí, qué rico, chicas, huele delicioso, este es fuerte, este es fuerte, este es fuerte, es hasta como picoso, este yo es hasta como picoso, se siente bastante, bastante fuerte, hasta como picocito, bastante como picoso, y este, ay, chicas, es delicioso, son dos extremos, me gustaron ambos, son dos extremos, este lo estoy dudando un poquito por lo picoso, pero quiero pensar que va cambiando un poquito, pero este, ay, no, chicas, mi favorito fue este, es tan suavecito, hago así porque aquí lo tengo atomizado, pero bueno, cuéntenme si ustedes ya tienen estos perfumes, el Femmagnat, yo sé que varias de mis compañeritas ya lo tienen y por eso yo lo quería, porque dije, qué bonito, qué hermoso, qué todo, qué todo, y este, pues bueno, cuéntenme si alguno de ustedes ya lo tiene y qué les parece, si les gusta, obviamente hay que seguirlo testiendo y probando, pero el ganador de este abriendo perfumes fue este, este, ay, qué cosa tan hermosa, huele delicioso, chicas, de verdad, se los recomiendo, y pues bueno, hasta aquí este pequeño abriendo labiales, abriendo perfumes, nos vemos en la próxima, y chao, vaya, adiós.